Puesto que el tema Jujuy es tapa de los principales diarios, te diría que de todo el país. Grupos violentos intentaron incendiar la legislatura en Jujuy. Hoy recuerden que en Jujuy hay azueto administrativo, no hay vuelos, obviamente no hay colegios ni escuelas. Todo esto es producto de esta brutalidad, de esta violencia que se desató en la provincia de Jujuy cuando algunos grupos, que la verdad es difícil creer que sean grupos de pueblos originarios y que están realmente protestando por esto, me parece que hay mucha violencia y mucho incentivo político en una provincia que recuerden ustedes que desarmó un negocio como era el negocio que tenía Milagro Salas. Y en el medio tenés que sumar el litio si querés, pero fundamentalmente acá tenés una muestra de violencia política gigantesca y mucho peor aún ayer escuchando a un diputado del kirchnerismo como es Eduardo Valdés anunciando que esto es lo que se viene en la Argentina si la oposición llega a ganar las elecciones. Es decir, que estamos viviendo nuestro país bajo un estado de amenaza de violencia política ante grupos que pueden estar directamente perdiendo una elección y dejando el poder. Esto es en síntesis lo que se vive en la Argentina. Lo que pasó en Jujuy además es que quisieron ingresar a uno de los poderes de gobierno como es la legislatura donde se estaba votando el cambio de la constitución anteriormente ya pactada y aprobada por los dos partidos mayoritarios. Pero claro, como hay sectores que lo que buscan es violencia y nada que tenga o que sea parecido a una democracia y a un manejo civilizado de la política, entonces esto es lo que se está generando ahora en Jujuy. Nos vamos a otra provincia donde también hay una muestra de impunidad política gigantesca que es el caso de Chaco. Ayer se encontraron restos óseos y un dije donde por supuesto estamos esperando los peritajes oficiales pero todo indica que pertenecen o pertenecían a Cecilia. Ayer se confirmó también que Fernando Burlando se va a hacer cargo de la defensa o de la representación de la familia de Cecilia y lo primero que dijo lo que te viene diciendo Carlos Salerno acá todos los días, me dice no es posible que no haya fuerzas federales haciendo la investigación y que sea la policía de la provincia de Chaco la que esté detrás por una cuestión obvia, no tiene que ver esto con si son buenos o malos sino que pasó en esa provincia, tiene que ejercer todo lo que es los rastrillajes y las investigaciones de la justicia una fuerza federal. La Nación intentaron quemar la legislatura en Jujuy y Juntos por el Cambio culpó al gobierno ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio, todos los referentes principales faltó Macri si querés, pero todo el resto de los presidentes de los distintos espacios políticos que conforman Juntos por el Cambio estuvieron allí, apuntaron directamente al kirchnerismo lo mismo que hizo Gerardo Morales y por supuesto anunciando que esto es lo que van a tratar de hacer para mostrar que si se pierde una elección lo que va a ganar en la Argentina es la violencia en la calle, la violencia política. Hayan restos tras la confesión de un acusado, hablamos de Chaco por supuesto, también dos noticias que quedaron ayer, una de ellas el inicio de todo el periodo de apertura de los distintos tramos del gasoducto, importante, muy importante para la Argentina y desde ya la fecha que ya se conoció de debut de Messi en el Inter de Miami el 21 de julio. Bueno, por supuesto la etapa de Página 12, Arde Jujuy, el tema central y casi único en la etapa tiene que ver con lo que está sucediendo en la provincia de nuestro norte. Cronista, crónica y popular, habilitaron el gasoducto de Vaca Muerta, permitirá ahorrar 1.700 millones de dólares en el segundo semestre, Juntos por el Cambio se mostró unido por Jujuy y la apuntó al gobierno y sigue el rally en Wall Street, los ADR argentinos subieron hasta 13%, hablamos en dólares, 13% en dólares en un día algunos de ellos y acá por supuesto hay que recordar en términos, si querés, políticos y económicos que vence hoy el primero de los pagos con el Fondo Monetario de 900 millones de dólares, mañana el de 1.700 millones de dólares, veremos cuál es la comunicación oficial del Ministerio de Economía sobre eso. Crónica y popular, desde ya la foto principal, insisto, es el tema de todos los diarios, tiene que ver con los incidentes en Jujuy, graves incidentes en Jujuy es el tema, es el título que usa crónica, graves incidentes en protestas en Jujuy, diario popular, caso Cecilia, hallaron bolsas con huesos triturados y quemados, se esperan los peritajes, no es la primera vez que encuentran bolsas con restos óseos, hace más de una semana encontraron, todavía no tenemos noticias de los peritajes o información sobre eso, es raro lo que está pasando, es como que están pisando absolutamente todo, tratando de frenar los tiempos para que la causa se vaya diluyendo. Las expensas al límite en la ciudad, cerca de 30 o 35% ya de morosidad, títulos que tienen mayormente todos los diarios, un Martino que podría estar más cerca todavía de mes. Ayer habló Jorge Mas, uno de los dueños del Inter de Milán, dijo que iban a ir por más fichajes, y que Martino es uno de los tres técnicos que están seleccionados como para seguir adelante al frente del Inter de Milán, todo indicaría que Martino está más cerca de esos tres. Nos vamos a recorrer la Argentina del Inter de Miami, sí, Inter de Milán, dije yo, el Inter de Miami. La reforma en Jujuy terminó en feroz batalla, dice el diario Pregón de Jujuy, precisamente el gobierno despuso azueto administrativo y escolar por los incidentes, no funciona el aeropuerto tampoco, ayer directamente se suspendieron, vuelos tuvieron que ir a Salta porque había ni pasajeros ni controladores, por ejemplo, que no podían llegar al aeropuerto, 57 policías resultaron heridos. El turismo dejó 106.197 millones en gastos durante el fin de semana largo, y la iglesia que pidió dejar de lado todo tipo de violencia. De Jujuy nos vamos a Santiago del Estero, que tiene también el título principal allí, intentaron incendiar la legislatura. Esto me parece, no sé si les hace acordar lo que pasaba acá durante el gobierno de Macri, cuando se intentó, o cuando se modificó el régimen previsional, donde, ¿se acuerdan, no?, el famoso gordo mortero, donde intentaron impedir que un poder de gobierno cesione, lo que es edición, básicamente, y también intentaron romper e incendiar nuestro Congreso de la Nación. Bueno, en Jujuy está pasando exactamente igual. Lo que faltaba, ni el frío mata los mosquitos transmisores del dengue, que hay que volver a la prevención, dice este diario, los casos de dengue que, si bien descienden, no desaparecen. Renta, fija valores de venta de productos, algunos de los títulos que tiene este diario liberal de Santiago del Estero. En Misiones, Brigno le renunció a la conducción del Mercado Central, y fíjate lo que ves abajo. Bueno, por supuesto, el tema de la legislatura de Jujuy está arriba, pero abajo, esa foto que ves, es ni más ni menos que el cruce del puente Posadas-Encarnación, donde, más allá de la cantidad de gente que está cruzando, se sumó esto, que fue una protesta del lado de Paraguay, de empleados de la frontera, donde, bueno, hicieron colapsar absolutamente todo. Un puente que de por sí ya está colapsado, por el tipo de cambio. Ayer, con un corte y una protesta, mucho más. Bien, Río Negro, Ardejujuy, con violentas protestas, y una represión que dejó 50 heridos, sí, 57 policías heridos ahí. Y el gas de Neuquén ya infla el nuevo ducto. Fue inauguración del primero de los tramos, o sea, la primera válvula que se abre, esto termina el 9 de julio, cuando ya quede formalmente inaugurado y completo. Jujuy, paralizada sin vuelos, transporte ni clases, dice el nuevo diario que es de Salta. La Copa América, entre junio y julio de 2024, ayer también se oficializó el debut de Messi para el 21 de julio. Senegal golee a Brasil, y Colombia derrota por primera vez en la historia a Alemania. Y el diario lee, bueno, por supuesto, la foto principal tiene que ver con Riquelme y su fiesta de despedida, Riquelmanía. Se pregunta si hay lugar para Enzo Fernández, el capitán ya está recuperado. Algunos de los títulos, bueno, y vuelve, por supuesto, el fútbol local aquí a nuestra semana. Hoy hay partidos.